Bueno, hola gente, yo no suelo hacer estas cosas, pero aquí estoy contradiciéndome y haciendo una especie de video tutorial para quien quiera participar en la residencia que estoy haciendo ahora mismo en Solar, abajo en Santa Cruz, muy a gustito durante el mes de octubre. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos comprobado que no solo es que a lo mejor no se entienda del todo lo que estamos tramando por abajo, sino que además no solemos leer en internet, entonces hay mucha gente que a lo mejor lo podría disfrutar y se lo va a perder simplemente por... ¿por qué? Porque se le pasa y aquí estamos haciéndolo en video para que sea mucho más fácil de asimilar. Entonces lo voy a explicar muy rápidamente por pasos. A ver... Vale, lo primero es que esta convocatoria, más que una petición o una... eso... más que esperar colaboración por parte de ustedes, que también es más que nada un regalo, un regalo que a mí me apetece hacerle a quien quiera aportar y a quien quiera disfrutarlo. ¿Y en qué consiste ese regalo? Pues bueno, eso es lo que voy a explicar ahora. El regalo consiste en que el tiempo y el espacio de mi residencia, así como mi cuerpo como intérprete, están a disposición de todo aquel que quiera disponer de ellos para realizar lo que se les pase por la cabeza o por otro lugar, por el corazón o por donde sea. ¿Y cómo se realiza esta historia? Bueno, sin darle demasiadas vueltas al asunto, a mí se me ocurre un ejemplo muy fácil. Todos hemos imaginado de pequeños que estamos, yo qué sé, en la guardería o algo así y tenemos como un robot que obedece todas nuestras órdenes o algo así, ¿no? Un muñeco mágico o un robot al que le decimos haz esto y lo realiza. Pues básicamente mi residencia se basa en eso. Tienen que enviar un mail a la dirección que ya habrán encontrado por Facebook, colectivo, colectivo translúcido en Gmail. Concertar una cita conmigo, está pasando un avión y ya está. Pasar un día por abajo con un deseo claro de algo que les gustaría hacer y aunque no sepan exactamente cómo realizarlo, como volar por ejemplo, buscar una manera conmigo, acomodarse a mí y ver cómo entre los dos podríamos lograr que eso pasara o por lo menos acercarnos lo más posible. No se trata de que ustedes interpreten nada, no hace falta de que hayan hecho teatro o danza antes. Se trata de indicarle al cuerpo, en este caso a mi cuerpo, como qué cosas debería hacer para que eso que tienen en sus cabecitas pudiera llegar a pasar. Y ya está, simplemente es eso. Entonces con todos esos deseos llevados a cabo o buscados entre dos, con ese diálogo que se dará con cada persona por individual, se va a ir componiendo algo que no sé lo que es, pero que estoy deseando ver. Porque yo también estoy deseando cosas de ustedes. Entonces nada, si quieren acercarse un poquitito a esa idea infantil de tener un robot con un programa maravilloso que obedece todas sus órdenes sin pasarse y siempre cuidando un poco el juguete porque si no se rompe, manden un mail a colectivotranslucido.com, concerten una cita, que es muy fácil de conseguirla por ahora y vayan un día a verme. Por cierto, tienen todo el mes de octubre, pero dense prisa porque a lo tonto se están llenando las citas y al final nos vamos a quedar sin poder darle a todo el mundo. Y creo que lo he dicho todo del tirón. Creo que es más fácil escuchar este vídeo que leer la convocatoria y el ejemplo del robot lo deja todo mucho más claro. Yo voy a parar esto y a seguir tumbado aquí en la hierba. Nos vemos en Solar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!